¡Sale, pues, vámonos con eso que dice luego de Sinaloa, pa' que la baile jefe, dice! ¡Sale, para Lupita, Lupita, para Napos! ¡Sale, para Lupita, de Marte, Víctor! Voy a pagar una banda al que me hizo el gran favor Al santo que a mí me ayudó, yo le rezo con fervor Y lo cargo en mi cartera, con cariño y devoción Mucho tiempo ya tenía, que no venía a Curiacán A visitar su capilla, y a ver a desientar Tú sabes que no podía, por las broncas que me trae Me fue muy bien todo el año, por eso la vengo a verte De Curiacán a Colombia, que iba a que sus banderas Es el santón, el colgado, me ha traído a buena suerte Santo que tanto te rezo, yo nunca te pido nada Humildemente te pido, solo por esa iguana Una parte del herrero, y la sierra de Chihuahua Me fue muy bien todo el año, por eso la vengo a verte De Curiacán a Colombia, que viva Jesús Malverde Es el santón, el colgado, me ha traído a buena suerte Ok, tres años que no he cantado esa canción Pero la están pidiendo, ni modo, tenemos que cumplir Le va a comer, vela y yo, sale pues